Datos perturbadores que rodearán por tu cerebro. Dicen las personas de tercera edad, que cuando nos reímos de algo, al lado de un espejo, escucharás, al reírte, único, según ellos dicen que es tu espíritu. Este siguiente dato que cuentan las personas de tercera edad, nunca te acostumbres a dormir desnudo, cuando hay luna llena, porque las brujas se encargarán de llevar tu cuerpo muy lejos de tu casa.